¡Motiv! 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 Ay, yo no sé lo que es la pena, y vivo y contigo alegría Que tengo una novia morena, que se llama la Lucía, ¿dónde vas? Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Y quiero morirme en Cuba, bailando la Macarena Ay, yo quiero morirme en Cuba, bailando la Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que Macarena Interesores, mando un rey Directamente de La Habana para Madrid Solo de Río, Sevilla, España Yo me caño las costillas Yo te lo dije De Macarena Ay, 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 ay E de Macarena Muy bien, ay, 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 yo me lo dije